Un robo a mano armada se registró cerca de un banco en el municipio de Codazzi, donde dos víctimas, María López y Marelvis Benavides, fueron amenazadas con arma de fuego. Los delincuentes hurtaron aproximadamente 100 millones de pesos y una alta suma en pertenencias. Las autoridades investigan el caso con la información recolectada. Dos mujeres fueron víctimas de un violento atraco cuando se disponían a realizar una consignación bancaria tras salir de la estación de servicio La Algodonera en Codazzi, Cesar. La primera afectada, María López Cudris, de 43 años, fue despojada de la suma de 100 millones de pesos en efectivo. La segunda víctima, Marelvis Benavides de la Cruz, de 51 años, perdió 900 mil pesos. Ambas mujeres reportaron que al dirigirse al banco, fueron interceptadas por varios individuos armados, quienes las amenazaron y procedieron a despojarlas del dinero. Las autoridades investigan los hechos y realizan operativos en la zona con el fin de dar con el paradero de los responsables. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.